Después de el partido de hoy, tú puedes decir que nada ha funcionado, nada. No ha funcionado nada hoy, hoy no funcionó nada. O sea, hicimos todo para perder y lo logramos. O sea, es la verdad. O sea, en el lapso de tiempo que llevo aquí, nunca vi el equipo jugar tan mal como jugamos hoy. O sea, no tengo ni puedo tapar el sol con un dedo. Tengo que reconocer. Hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos definitivamente. Y mucha gente quiere entrar en polémica de penales, de esto y lo otro. No, no tengo por qué entrar en el sentido de polémicas, porque hoy sí hicimos todo para perder porque jugamos pésimamente. ¿Qué te puedo decir? O sea, después del partido de hoy, O sea, cualquier cosa que tú o cualquier persona me comente hizo falta. Errores, o sea, desconcentración, falta de... Parece que nunca habíamos jugado un partido juntos. O sea, la verdad, hasta ahorita no me cae, como decimos, el 20, qué es lo que pasó, la verdad, no sé qué decirte. La verdad, o sea, yo sé que de repente hay malos días y esto y todo, pero hoy no sé qué decirte.